Los patios de verano en los colegios Pablo Picasso y Maecandil quedan suspendidos. Se trata de una medida preventiva de la Junta de Andalucía. La Delegación de Educación destaca la importancia de ser cautos en la lucha contra el virus. El Servicio de Inspección de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Málaga ha informado que el uso de los centros escolares estará limitado a las sesiones de evaluación, de gestión de matriculación y la recogida de libros o material escolar. Esto supone que los patios de verano propuestos por los colegios Pablo Picasso y Maecandil quedan suspendidos. El Edil de Educación, Daniel Muñoz, ha destacado que aunque es una pena no poder celebrar estos patios de verano porque los pequeños disfrutan mucho y son muy didácticos, se debe continuar con la prevención y la lucha contra el virus, extremando las precauciones, ya que la salud es lo más importante.